Noticias de la Policía junto a la Fiscalía y otras autoridades realizaron un operativo en una bodega de embutidos ubicada en la vía Durán-Boliche. Según la institución policial, en el lugar se decomisó cerca de 1.500 libras de carne de caballo. Con total hermetismo se desarrolló un operativo de la policía en esta bodega de embutidos ubicada en la vía Durán-Boliche. Posteriormente, llegó personal de la Fiscalía y de la Comisaría de Salud. Tras varias horas, la policía explicó que la acción se dio tras detectar un camión que transportaba carne de caballo. Consistente en carne de ganado y quino, venía desde el Cantón El Triunfo. Aparentemente en el lugar existe un camal clandestino y venían transportando en un camión. Ese camión fue ubicado cuando ingresaban aquí a las instalaciones de estas bodegas. Hemos encontrado aproximadamente 1.500 libras de esta carne, así como también producto procesado. Tres personas fueron detenidas para las investigaciones. Una de ellas dijo lo que se hacía con esta carne. Soy un trabajador que porque guardo la carne aquí, me la traen, yo la guardo y por eso me van llevando. Sí, todo el mundo sabe que es carne de caballo. Es carne va para el proceso. El proceso de los embutidos. La policía además confirmó que existe un camal clandestino, que al parecer era de donde provenía el producto. Aparentemente los caballos estaban siendo faenados en El Triunfo. De hecho existe ya personal policial en el lugar y ha descubierto cabezas de este ganado en el lugar. Las autoridades tomaron muestras de la carne para que sean analizadas a través de los peritajes de la Fiscalía, mientras el lugar fue clausurado por el personal de la Comisaría de Salud. Marta Navarrete, Telerama Noticias.